Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a enseñar a cómo desactivar la telemetría dentro de tu ordenador Windows 10, ya que sabemos que nuestro dispositivo Windows 10 por defecto consume mucha memoria RAM de tu ordenador, esto hace que funcione un poco más lento, ya que tiene activado el servicio de telemetría, y esto está perjudicando el rendimiento de tu ordenador. Este video tutorial lo vamos a dividir en diferentes partes, primero vamos a explicar qué es la telemetría, luego vamos a enseñar a cómo desactivarlo, y finalmente, me vas a dar un súper si te ha funcionado. Antes de comenzar, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseña a crear carpetas en Windows 10 con contraseña para que guardes documentos de importancia o de privacidad relevante, y que nadie pueda encontrarlos, evidentemente, nadie que no sepa la contraseña de esa carpeta. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como hemos comentado al principio del video, vamos a empezar por la primera parte, que es comentar que es la telemetría. En este caso, el servicio de telemetría de Windows 10, lo que hace es recopilar datos y enviar datos a Windows 10 sobre información del comportamiento del usuario, en este caso, tú, o yo, o cualquier persona que utilice un ordenador Windows 10, y el objetivo final de esta telemetría, al final, es identificar estos problemas con la información que se le envía de tu parte, y solucionarlos a largo o a corto plazo, en función del tipo de problema que haya. ¿Esto qué quiere decir? Bien, esto quiere decir que básicamente la telemetría está recopilando datos sobre todo lo que nosotros estamos haciendo como usuarios de Windows 10. Esto puede ser donde navegamos, también puede ser qué programas estamos utilizando, puede ser el volumen que utilizamos, puede ser un montón de cosas, incluso pueden ser también aquellos datos que introducimos como contraseña, como cuentas, como correos electrónicos, etcétera. En sí, la finalidad de la telemetría no es mala, es recopilar datos, identificar errores en todos los procesos, y mejorar la experiencia del usuario a largo plazo. Realmente, el proceso no es malo, de hecho, es muy bueno, y al final, lo que quiere es mejorar la experiencia del usuario. Pero, es importante saber que en muchas ocasiones, esta recopilación y envío de datos, pueden ralentizar tu ordenador severamente. Por eso, en este tutorial, te vamos a enseñar a cómo desactivarlo. Explicada lo que es la telemetría, vamos a proceder a explicar cómo desactivarla. Vamos directamente al ordenador. Como veis, en mi pantalla, nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es acceder a los servicios de Windows diez. Por eso, vamos a escribir aquí, servicios, directamente, tal cual se dice, y podemos acceder a la página de servicio. Otra manera de acceder a los servicios directamente, vamos a cerrar esto de aquí, es pulsando la letra de Windows y una R. Nos saldrá este buscador de aquí y vamos a poner servicios, ¿vale? Tal cual, servicios punto MSC, ¿vale? De estas dos maneras podemos acceder a los servicios de nuestro dispositivo Windows diez. En este caso, vamos a tener que desactivar dos servicios que están asociados con la telemetría y que van a estar recopilando los datos que hemos mencionado antes. El primer servicio es el de experiencias del usuario y telemetría asociada. Así que nos vamos a ir directamente a la E, que es donde se encuentra, a ver si lo encontramos por aquí. Vamos a hacerlo más grande. Y aquí la tenemos experiencia del usuario y telemetría asociada, está en ejecución, está en automático, sistema local. Vamos a darle botón derecho, vamos a darle a propiedades, y aquí nosotros es donde vamos a poder elegir el tipo de inicio, yo lo voy a poner como manual, podéis ponerlo también como deshabilitado para deshabilitarla por completo, manual básicamente significa que nos que va a iniciar cuando nosotros lo decidamos, pero bueno, podéis poner manual deshabilitado como vosotros queráis. Vamos a darle a detener y ahora vamos a darle a aplicar para aplicar estos cambios de deshabilitado. Le damos a aceptar y ya estaría deshabilitado el primer servicio de todos. Vamos a proceder con el segundo cagando leches. En este caso, el segundo servicio es servicios de enrutamiento, que lo encontramos por la S, ¿Vale? Es un servicio bastante largo de si el nombre. Aquí lo pone, servicio de enrutamiento de mensajes de inserción de protocolo, ¿Vale? Ese es el nombre largo que de aplicación alámbrica de web administrador de dispositivos, ¿Vale? Vamos a abrirlo, vamos a darle otra vez a propiedades, y vamos a poner tipo de inicio deshabilitado manual, como vosotros queráis, le damos a aplicar, y ya estará deshabilitado el segundo servicio relacionado con la telemetría de Windows diez. Si por alguna casualidad no encuentras ninguno de estos dos servicios, puede ser que no esté escrito el servicio con este formato, con este nombre, quiero decir, y si nosotros, por ejemplo, le damos clic, le damos otra vez a propiedades, vemos que el servicio ya no se llama servicio de enrutamiento de mensajes de inserción protocolo, sino que se llama DMW Apus Service, ¿Vale? Puede estar escrito de esta manera también, así que es importante, también puedes buscarlo en internet, el servicio en cuestión, y te aparecerán con los dos nombres, y puedes filtrarlo aquí en la lista de servicios que encontramos. Con lo que te estoy diciendo, es básicamente que puedes encontrar el servicio de una manera o de otra, con un nombre o con otro, pero encontrar, lo vas a encontrar. Bien, una vez hecho esto, y teniendo en cuenta que Windows Update de vez en cuando nos puede actualizar los servicios y pueden volver a habilitarse, esto nos sirve, vamos a tener que hacer un poquito más para poder deshabilitar la telemetría por completo. Ya podemos cerrar esta ventana de aquí, podemos abrir este buscador de Windows diez, y vamos a poner directamente editor de registro. Esta aplicación que aparece aquí, le vamos a dar clic derecho del ratón, y la vamos a ejecutar como administrador, ¿Vale? Vamos a darle a que sí, entramos en hkey local machine, no en esta de aquí, entramos en esta de aquí, nos vamos a la parte de software, nos vamos a la P de policies, después, que está por aquí, nos vamos a Microsoft, luego, después de Microsoft, nos vamos a Windows, no a Windows Defender, a Windows a secas, y finalmente, nos vamos a data collection, que lo encontramos por aquí, ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo valor de de Word, que nos aparece aquí varias opciones, vamos a crear lo de treinta y dos bits, ¿Vale? No pasa nada por crearlo de treinta y dos bits, y vamos a poner allow, ¿Vale? Tal cual, está escrito, telemetry, ¿Vale? Todo junto, allow con mayúsculas, telemetry, la primera con mayúscula también, y ya estaría guardado en el ordenador. Ahora nosotros lo vamos a configurar, ¿Vale? Para que esté desactivado, vamos a darle a modificar, y cuando está en cero, básicamente, es que está desactivado. Y esto que acabamos de hacer ahora mismo, también lo podemos hacer con el editor de directivas de grupo local que hemos instalado en otro vídeo que publiqué hace poco, así que si no lo has visto, míratelo aquí arriba en las tarjetas e instálatelo rápidamente, porque también lo vamos a necesitar. Para hacerlo con el punto MSC, es muy simple, vamos a volver a pulsar Windows y la letra R, se nos va a abrir esto de aquí, vamos a pulsar GPEDIT punto MSC, le damos a aceptar, y se nos va a abrir inmediatamente el GPEDIT. En este caso, es la ventana que se nos acaba de abrir, ¿Vale? Que instalamos en el vídeo que te he dejado en las tarjetas, y nosotros nos vamos a ir a la parte de plantillas administrativas, aquí arriba a la izquierda, vamos a irnos a componentes de Windows, y nos vamos a ir a la parte de recopilación de datos que encontramos en la parte de la R, lo encontramos aquí, recopilación de datos y versiones preliminares, ¿Vale? Aquí, como vemos, nos aparecen diferentes opciones, la primera a la que tenemos que prestar especial atención, es permitir telemetría, y vamos a darle clic con el botón derecho del ratón, editar, nos pone que está no configurada, pero nosotros vamos a ponerlo como habilitada, y aquí en las opciones, vamos a poner cero, y de esta manera, pues, ya lo dejamos seguro, en caso de que haya una actualización. Vamos a darle a aplicar, ya podemos cerrar las dos ventanas, pero ocurre que en algunos casos, aunque hayamos desactivado todas estas cosas que están relacionadas con la telemetría, el programador de tareas nos ejecuta esta telemetría automáticamente, porque ya está programada por defecto. Así que, para poder desactivarla por completo, definitivamente, vamos a tener que abrir el programador de tareas, programador de tareas, lo escribimos aquí abajo, y lo abrimos. Una vez lo tenemos abierto, en el menú de la izquierda, nosotros vamos a abrirlo, y nos vamos a ir a la parte de Microsoft, y en Microsoft, nos vamos a ir a la parte de Windows. Vamos a irnos ahora a la subcarpeta de application experience, que encontramos dentro de Windows, y nos van a salir estos programas que encontramos, que vienen por defecto, como he comentado antes, ¿vale? Y lo que nosotros vamos a hacer es deshabilitar absolutamente todas estas de aquí, ¿vale? Vamos a deshabilitarlas, porque todas estas están relacionadas con la telemetría de Windows diez. Vamos a darle a deshabilitar, y la siguiente carpeta que vamos a buscar es la de customer experience, que está aquí mismo, ¿vale? Vamos a encontrarla y vamos a deshabilitarlas de la misma manera, deshabilitar, deshabilitar, y de esta manera, ¿vale? Después de haber deshabilitado todas estas tareas, ya tenemos ahora mismo la telemetría al cien por cien desactivada. Y además, hemos programado que esto no se active cuando toque activarse. Por eso, si te ha servido, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows diez, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau!